¡Suscríbete al canal! Para disfrutar en familia será este sábado 2 de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento. La entrada general será de 100 pesos, los menores de 3 años no pagan. Continuamos con también más actividades. En la Agenda Cultural, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego ofrece una velada musical. También este sábado 2 de diciembre a partir de las 20 horas en Irigoyen 879 con entrada gratuita. El músico y compositor Boris Piñero presentará Aguaviento. Su quinto disco grabado íntegramente en Ushuaia. Asimismo se presentarán los talleres de música de la Universidad El Coro de Niños del Valle de Andorra junto al Grupo Buena Vida. Presentando un repertorio de música vocal de la antigüedad y canciones populares. Este 2 de diciembre a las 20 horas en Irigoyen 879. Más actividades para esta Agenda Cultural. La Secretaría de Cultura de la provincia continúa con las inscripciones abiertas para participar del concurso de artes visuales para artistas y artesanos denominado Industria e Identidad Fuego. La temática hace hincapié en los beneficios del régimen industrial, particularmente el electrónico. Inscripciones en San Martín 528 hasta el día 10 de diciembre. Más actividades para esta Agenda Cultural. Hablamos de la Fundación NEP que invita a vivir el segundo mercado medieval con la visita especial de Papá Noel. Se va a realizar este sábado 2 de diciembre en el barrio de Andorra a metros del natatorio con entrada gratuita. Habrá juegos, talleres, castillo inflable y la visita de Papá Noel con cartas y sorpresas para los más pequeñitos. Algunas ricas cosas para comer y para los demás, para los más grandes, música, tango en vivo, artesanos, emprendedores y muchas actividades. Todo ambientado en el medioevo y con todo este contexto navideño. Linda cita este día sábado 2 en el barrio de Andorra con distintas actividades. La Fundación NEP te invita a seguir compartiendo y por supuesto conociendo a Papá Noel para los más pequeñitos. Compartimos información, una importante investigación que se ha desarrollado de parte de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El creador de este proyecto que ha sido premiado nos detalla cuál fue la investigación y en qué instancias se encuentra. Estuve en las Jornadas Argentinas de Mastozología donde presenté un trabajo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que estamos llevando adelante en el Canal Vigil y en Isla de los Estados sobre la conservación del Huillín, que es una notria nativa que tenemos acá y que es muy poco conocida. Estamos trabajando bastante para hacerla conocer y también para conservarla porque está en peligro de extinción. Y bueno, tuve la suerte y el honor de haber sido galardonado con el premio Fernando Kravitz a el mejor trabajo en ecología justamente por este esfuerzo que estamos haciendo desde la Universidad para conservar esta especie. El objetivo del proyecto es tratar de, por un lado, generar conocimiento científico que nos sirva de base para poder armar distintas estrategias de gestión y de comunicación, por un lado para dar a conocer la especie, pero también para conservarla, para poder darle a los gestores herramientas de gestión, como por ejemplo un plan de gestión de conservación de la especie. Estamos planificando para el año que viene generar un plan binacional. La especie está en Chile y en Argentina y en conjunto con otros colegas chilenos y con una alumna de la Maestría de Conservación de la Universidad de Buenos Aires estamos armando un plan de conservación para la especie que le permita a los gestores poder tomar acciones concretas que permitan que, bueno, esta especie no se extinga justo. Nos vamos despidiendo de esta edición de TVP Noticias, Día Mundial contra el SIDA. Este lazo rojo significa el apoyo a las víctimas, a los enfermos que están con esta enfermedad que son portadores del virus o que ya tienen SIDA y uno está apoyando esta causa como es a nivel mundial. Así que en este día tan importante hay que cuidar la salud, hay que hacerse el testeo y por supuesto también preservar la salud que es lo más importante. Nos vamos despidiendo con 10 grados de temperatura, una jornada muy linda en nuestra ciudad. Que tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos el lunes a partir de las 12 en TVP Noticias en esta edición de Mediodía. Muchas gracias. 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 Gracias.